En Chiquilín te miraba de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan Estamos hablando hoy justamente de la repercusión que tiene esta versión en la nueva versión de Polémica en el Bar que es una institución Polémica en el Bar un programa extraordinario de toda la televisión argentina que se ha reeditado ahora y tenés la posibilidad, el original era El Mundo Rivero Siempre fue El Mundo Rivero Se interrumpió solamente un año, fue Café de la Humedad Recuerdo que Gerardo Sohoich puso Café de la Humedad y Cacho me lo contaba, me decía esto de que sentiste privilegiado con el tema de que ustedes Yo le decía que sí, la verdad que es un orgullo estar en Polémica con Cafetín Cuando me dijeron a mí de grabar una cortina y después cuando me contaron que era para Polémica enseguida a mí se me vino la tele en blanco y negro en la cabeza mirarlo a mi casa y ese tipo de cosas Totalmente